¡Hola Milicientos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Milly y en el video de hoy vamos a ver cómo podemos reutilizar el agua gris que a diario generamos, pero que lo podemos aprovechar muy bien para regar nuestras plantas, como por ejemplo nuestros cactus y suculentas. Bueno, como podrán ver aquí ya tengo todo listo. Aquí están las candidatas perfectas. Tengo estas macetas súper súper cochinas que ya de verdad que es hora de limpiarlas. Y también estos platitos que como verán están también de terror. Así que ya es hora de hacer esta limpieza. Bueno, lo que vamos a necesitar es un recipiente como este y agua. Como podrán ver es agua limpia y luego también un tipo de jabón o detergente líquido, pero de preferencia que sea un detergente neutro. Como sabrán estoy en todo este proceso de ordenar y limpiar. Muy aparte del caos que ha sufrido el jardín por la invasión de palomas. Si es que no han visto ese video en donde les cuento todo lo que ocurrió, les recomiendo que lo vean también para que les sirva como una experiencia. Así que les voy a dejar ese video aquí en la caja de descripciones. Y como les decía, muy aparte de eso que sucedió, como está expuesto este jardín suculento al exterior, entonces acumula mucho polvo. Entonces para mantenerlo limpio y bonito es necesario darle este mantenimiento, que es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Es lo que he estado haciendo con todas mis otras macetas. Así que acompáñenme para limpiar estos recipientes de estas engredidas que están aquí. Entonces lo que vamos a necesitar es un recipiente como este y adentro le he puesto agua. Como pueden ver es agua cristalina, agua limpia. Y también un tipo de jabón o detergente, bueno en este caso yo tengo el líquido, pero les recomiendo que usen un jabón neutro o un detergente neutro. Es lo que yo usualmente utilizo, ya lo comercializan bastante. Y lo que me gusta de este tipo de detergente líquido es que no maltrata ni daña la piel, ni es tan agresivo como los detergentes comunes. Yo voy a aplicar un poquito. Y vamos a empezar con esta belleza de aquí. Esto es muy sencillo, simplemente tenemos que lavar como normalmente haríamos. Lo bueno del material de estas macetas es que es súper lavable y terminan como nuevas una vez que ya hayamos hecho el proceso de limpieza. Y esta maceta ya quedó, la vamos a poner a un costado. Ahora toca bañar esta preciosa. Como ya se habrán dado cuenta, esta es una calancho de Fetsenkoi. Y bueno, ya es hora de trasplantarla. Inicialmente cuando la puse en esta maceta era mucho más pequeña y le daba perfecto. Pero ha crecido tan bien que ya todo el peso se está yendo a un lado. Así que voy a trasplantar esta preciosa, pero lo voy a hacer en el siguiente video. Así que me va a acompañar también para el proceso de trasplantar todas estas preciosas que ya han crecido. Por ahora vamos a devolverle la limpieza y frescura que esta maceta que tiene forma de piña. Tan linda, pero que el polvo se apropió de ella. Ok, ya va quedando. Por último tenemos esta maceta amarilla. Vean lo cochinita que está en los bordes. Y como magia, quedó. Quizá ustedes tengan macetas de otro material que la suciedad pues se impregna. Y no va a ser tan sencillo limpiarla, pero igual siempre es importante hacer este procedimiento para mantener a la jardín como nuevo. Bueno, ya está. Y por último. Estos platitos, estos platitos, que terrible. Bueno, esto es como lavar los platos. Normalmente lo hacemos. Y listo. Como podrán ver, aquí ha quedado todo el agua gris. Y el agua gris se hace llamar justamente al agua que ya está sucia, que tiene acumulación pues de detergente, de tierra, de suciedad. Y quise también grasa. En caso de los materiales que hayamos usado pues hayan tenido grasa. Toda esta acumulación se llama agua gris. Esta agua se puede reciclar y usar nuevamente pues para regar nuestras plantas como son los catus y las suculentas. Y es la parte que más me gusta porque aparte hacemos un tipo de ahorro muy efectivo. Pero seguramente dirán que esta mezcla tiene detergente y que quizá no sea saludable para las plantas. Pero como les digo, lo mejor es usar detergentes así neutros o también jabones de glicerina. Pero si ustedes pueden conseguirse jabones ecológicos o biodegradables, pues aún muchísimo mejor. Eso sería estupendo. También he oído hablar del jabón potásico que es súper efectivo para el riego de las plantas. Sobre todo para eliminar las plagas que tanto molestan a nuestras plantas. Pero en caso esta mezcla esté con quizá detergente de ropa, detergente convencional de esas que tienen químicos y son agresivos. Si en realidad sabemos usarlo con criterio y lo regamos a nuestras plantas. Una vez cada cierto tiempo, la verdad es que haría mucho más un favor que un daño. Y esto que les cuento es una experiencia de mi mamá. Que hace años atrás que tenía su jardín. En donde tenía pues tomates, tal vez algunas plantas de pepinos. Cositas que eran verduras y que cosechaba ella misma para comer día a día. Y usaba estos a la hora de lavar. Pues antes no había lavadoras ni nada de eso. Siempre usaban un recipiente con agua, lavaban la ropa, le ponían detergente. Y toda esa agua en vez de botarla simplemente la regaban. Muchos de sus papás o abuelos pueden comprobar que hacían lo mismo. Y estas plantas en realidad se ponían muy lindas. Estaban con cero plagas y todo andaba muy bien. Quizá los detergentes de antes sean menos agresivos que los que hay ahora. Pero lo que me gusta de esto es sobre todo el ahorro que podemos hacer y el beneficio más que perjudicar a una planta. Como digo, usen este tipo de mezclas con criterio. No es que todos los días los estemos saturando a la tierra con detergente, agua con detergente. Pues no. La idea es este ahorro y como les digo, traten de usar detergentes neutros, detergentes de glicerina. Y si tienen suerte, pues mucho mejor, como les decía, los ecológicos y los biodegradables. Ok, y cómo funciona ahora esta mezcla? ¿Por qué es un tipo de plaguicida, por así decirlo? Bueno, todos los insectos, ya sean moscas, pulgones, cochinillas, estas que pueden ver en las plantas. Pues todos estos insectos tienen una capa cerosa que los protege de la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro una planta y le echo, lo riego con esta mezcla? Lo que hace el detergente al contacto del insecto es lavar esa capa cerosa, cosa que la mata por deshidratación. Automáticamente el insecto empieza a deshidratarse, cualquier plaga empieza a deshidratarse y terminan muriendo. Por eso, esta mezcla sería beneficiosa para nuestra plantita. En realidad, yo no suelo bañar la planta con esta mezcla, solo la reutilizo regando directo a la tierra. Porque también siempre me preocupa el que las cochinillas estén debajo en las raíces. Entonces, ustedes pueden ver a esta suculenta, que está súper bien, bonita, pero en realidad lo que no podemos ver es que quizá haya debajo cochinillas algodonosas en sus raíces. Y sí me ha pasado varias veces al momento de transplantar que me doy cuenta que arriba está toda bella, bonita, y yo pensando que no hay ninguna plaga. Pero debajo, en sus raíces, están ahí estas cochinillas algodonosas viviendo felices y tranquilas. Entonces, yo también me preocupo mucho en el tema de, ok, no lo veo por arriba, pero quizá pueda estar ahí abajo. Entonces, esta mezcla yo, como les digo, lo riego directo a la tierra. Otro dato importante es que esta mezcla, como les digo, mata por contacto porque la deshidrata, le quita la capa cerosa. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes realmente lo quieren aplicar como un insecticida como tal, tienen que bañar y rociar toda la planta de pies a cabeza. Porque insecto que no entre en contacto con esta mezcla no muere porque no le hizo nada, no le deshidrata. Igual sucede con todos estos tipos de insecticidas, ¿no? Estas mezclas caseras que eliminan plagas, que son muy efectivas. Por cierto, tengo dos videos. Yo acá les voy a poner uno y también se los voy a poner en la caja de descripciones. Al ser mezclas naturales y que matan por contacto, es muy importante, como les digo, bañar la planta de pies a cabeza. Basta que un pequeño insecto se haya salvado de esta mezcla y vuelve a proliferar y a invadir toda la planta. Y nosotros pensamos que la mezcla que usamos es inefectiva, pero no es así. Es realmente por el mal uso o porque no llegamos hasta la última plaga. Y también me preguntan acerca de la pruina. Y esta pruina, que es como una capa de cera presente solo en algunas suculentas y algunos cactus, las vuelve como impermeables porque es como, como les digo otra vez, cera, las vuelve como impermeables. Entonces las protege del agua. El agua les cae, la lluvia también las protege y también la exposición del sol. A veces el sol puede ser muy agresivo y evita que se empiecen a quemar. Es una protección natural que tienen algunas suculentas. Y al momento de regar quizá insecticidas, porque realmente hay plagas, es inevitable que esa insecticida, les hablo de los insecticidas artificiales, esos que tienen muchos químicos, es inevitable que al momento de bañarlas por salvar nuestra planta de las plagas, pues es posible que esta pruina se vaya. Porque como es un tipo de detergente, lava lo que es grasoso, lava la cera y también se va. Pero no se preocupen que suculenta o cactus con o sin pruina igual se va a seguir desarrollando y creciendo como normalmente lo hace. Es solo que la pruina es algo extra que viene con la suculenta. Y bueno chicos, gracias por acompañarme en estos quehaceres diarios. Como les digo, esto es algo que yo hago y se los comparto porque es muy, de verdad, muy útil reciclar el agua gris que desperdiciamos. Y me pareció buenísimo compartirlas con ustedes, que de vez en cuando utilicemos estas mezclas para regar nuestras plantas. Yo espero haberles ayudado y haberles resuelto algunas dudas. Ya saben que los quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!